En Colombia no hay subsidios, hay limosnas que es diferente la limosna mantiene a la persona en la pobreza por eso son de 160 mil de 70 mil para jóvenes de 90 mil para viejos es mantener una persona en la pobreza porque la línea de pobreza según el DANE son 350 mil pesos muy pero muy buen día mi gran familia de nuestro canal Mario Cardona Más Familias bienvenidos como siempre ese fuerte abrazo y miles de bendiciones a cada uno de ustedes quise empezar este video y vamos a tratar de refrescar y recordar mucho durante los videos de nuestro canal esas palabras de nuestro presidente Gustavo Petro cuando era precandidato cuando era precandidato presidencial no era presidente todavía ese es un audio del año anterior antes de las elecciones pero que es bueno refrescarlo y que es bueno escuchar esas palabras que decía donde nos dice que los subsidios son una limosna que él consideraba que es una limosna por eso ese empeño para este cuatrenio que tiene él como presidente de mejorar muchas cosas con respecto a los programas sociales entonces ahí quería hacer como ese abre bocas con esas palabras del presidente Gustavo Petro esperemos que las cosas se vayan dando que se vaya trabajando vuelvo y repito ya se hizo un primer experimento en el mes de diciembre donde se le entregaron a miles de familias esos 500 mil pesos recuerden que muchas familias tuvieron tuvieron la fortuna de cobrar esos 500 mil de familias en acción de jóvenes en acción de ingreso solidario y algunas madres que nunca han recibido ese incentivo o algún incentivo o un subsidio del estado bueno este video vamos a contestar una pregunta súper importante porque bueno si se realizaron las inscripciones de las familias al programa familias en acción tenemos la fase 4 del programa familias en acción pero pues hay muchas familias que han estado preguntando acerca de cómo van a actualizar documentos documentos de identidad de sus hijos muchas preguntando que cuándo van a poder actualizar por ejemplo un número de teléfono otras que están esperando para hacer traslados de municipio porque ya definitivamente no están viviendo donde ya se inscribieron y como ustedes saben que a mí me gusta enseñarles aquí en la pantalla del computador mostrarles nuestra plataforma de familias en acción la que nosotros manejamos muchas personas me dicen don Mario regáleme el usuario y la contraseña para entrar a mirar la plataforma eso solamente la manejamos los enlaces a nivel nacional pero pues a mí me gusta mostrarles a ustedes el trabajo que hacemos y cómo es que vemos nosotros esa información en la plataforma de familias en acción y por lo tanto vamos a hacer aquí un ejercicio como siempre les voy a mostrar qué es lo que vemos nosotros y por qué todavía la información que muchos de ustedes solicitan no la podemos entregar muchas familias le dicen don Mario mi hijo en qué colegio aparece o dónde está o cómo aparece él en qué grado escolar en qué documento tiene resulta que toda esa información que tenemos nosotros en este momento es información que es la misma que nosotros tuvimos cuando hicimos las inscripciones entonces no tenemos en este momento esa información y quiero mostrarles qué es lo que nos aparece en la pantalla del programa familias en acción vamos a mirar acá entre ustedes y nosotros esa información entonces les voy a mostrar acá cómo miramos nosotros la plataforma del programa familias en acción vamos a mirar a ver cómo nos estamos viendo aquí bueno por acá por acá listo ahí están listo ahí estamos ahí estoy yo arribita entonces la extracté aquí en este ladito pues porque lógicamente por cuestiones de de conservar y preservar la información de muchas familias pues no mostramos números de documentos ni nombres les voy a mostrar solamente esto es un pantallazo que lo tomé hace un ratico mire Mario Cardona Rubio 11 de febrero del 2023 y vamos a mirar acá algo esto es una familia que se escribió en Paratebueno Cundinamarca listo esa familia se escribió el 10 de junio del 2021 el 10 de junio del 2021 resulta que esta familia vamos a mirar aquí una cosa esta familia la titular es una señora que se llama Doña Marisol Doña Marisol es la titular de esta familia que se escribió en Paratebueno Cundinamarca es una señora que tiene 29 años listo acá está bien listo ahí está se escribió el 10 de junio como les estoy mostrando acá 10 de junio del 2021 acá y vamos a mirar lo que les está a ustedes indicando con respecto a la información de los hijos de Doña Marisol resulta que ella tiene dos hijos que están en lo que es el componente de escolar tiene un niño que se llama Jason que tiene 9 años listo y tiene una niña que se llama Kiana que tiene 12 años resulta que ellos aparecen con este colegio concentración urbana Paratebueno igual la niña Kiana también concentración urbana Paratebueno que es lo que pasa aquí miren el grado escolar que les aparece a ellos y lo voy a colocar aquí con verde en el caso de Jason le aparece el grado primero de primaria cierto y en el caso de Kiana aparece el grado cuarto de primaria que es lo que pasa este 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 grado primero es el grado que tenía el niño Jason en el 2021 o sea hace dos años imagínense o sea que él ya debe estar debe estar más o menos en el grado tercero debe estar más o menos en tercero yo creo que él debe estar acá ya en tercero Jason y acá esta niña que está en cuarto ya ella debe estar si ya pasaron dos años ya ha ganado sus años en ese momento debe estar más o menos como en sexto o en primero bachillerato estoy aquí haciendo a mano alzada esto pero es como para indicar eso entonces estos datos por eso les digo son datos que están desactualizados en este momento esto que está acá son los grados escolares de hace dos años del 2021 de estos dos niños por eso les he dicho que no podemos en este momento decirles en qué grado están o cómo aparecen porque los datos que están acá son los datos del año 2021 o sea muy 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 antiguos no se ha actualizado todavía la plataforma de familias en acción versus el CIMAT de los colegios y eso es lo que hemos estado diciéndole a ustedes que por eso no tenemos fecha de pagos por eso no tenemos todavía una fecha definida de cuándo podemos hacer novedades porque la plataforma aparece así desactualizada la plataforma de CIFA 4 del programa familias en acción aparece así tal cual están viendo ustedes con esos grados escolares de en ese ejemplo de esos niños esos grados escolares son del 2021 cuando ellos se inscribieron hace dos años lo importante es que ya están inscritos están ahí aparecen con su mamita con doña Marisol ya ellos tienen su cupo en familias en acción en la nueva fase simplemente estamos esperando actualizar ustedes saben que aquí en nuestro programa familias en acción en este canal pues les estaremos avisando tan pronto tengamos luz verde con lo que tiene que ver con esas actualizaciones novedades tipo 1 las novedades tipo 1 que estamos esperando que nos den plataforma para poder realizar todas esas novedades que pues ustedes tienen ahí pendientes muchas familias nos han traído documentos no los podemos recibir muchas familias han traído la solicitud para realizar el traslado de municipio o área no la podemos recibir todavía pero si por favor están muy pendientes yo les he dicho a ustedes redes oficiales de prosperidad social página web www.prosperidadsocial.gov.co canales oficiales también de prosperidad social nuestra página web www.mariocardonamásfamilias.com que también siempre la tenemos ahí muy actualizadita les he dicho a ustedes revísenla escárbenla miren ayer subí para que ustedes consulten el botón de consulta ciudadana hoy también subí otra otra ayuda que es para que ustedes verifiquen si tienen los documentos al día en la inscripción que ustedes hicieron todos los días estamos tratando de subirle contenido a nuestra página para beneficio de ustedes y para que ustedes tengan a la mano pues toda la información eso es lo que siempre tratamos de hacer aquí desde el canal y tratamos de que pues ustedes tengan a la mano todas las herramientas y que puedan utilizar lógicamente nuestra página web de la mejor manera y que tengan esas ayudas entonces ya saben muy pendientes acá de la información de mario cardona más familias punto con de nuestro canal don mario cardona más familias don mario me dicen ustedes con mucho cariño y les agradezco voy a agradecer los acabados de ustedes por su acogida por estar siempre pendientes por creer en la información que ustedes saben lo que les he dicho siempre tratamos de entregar información veraz no entregamos mentiras pero si pues tratamos de documentarnos y de mostrarles como les mostré aquí en la pantalla en este caso de esta familia y de todas las familias a nivel nacional que todavía no está actualizada la información de sus hijos en el aspecto de escolar y también en el aspecto de crecimiento y desarrollo ¿por qué? porque en el momento de esa inscripción digamos hace dos años en el año 2021 o el año pasado hace un año pues ustedes pudieron haber colocado por ejemplo niños de crecimiento y desarrollo que estaban en el hospital DAL pero de pronto ya están en una clínica en una IPS diferente entonces todo eso se va a actualizar y es donde les vamos a estar ustedes entregando de primera mano esa información me alegro mucho saludarlo me alegro mucho encontrarme con ustedes el día de hoy no importa que sea fin de semana no importa el día que sea siempre estamos presos a entregarles información y a que ustedes estén enterados de todo de mi parte les envío un fuerte abrazo miles de bendiciones no olviden suscribirse al canal regalarnos ese like que es también bien importante y que nos sirve todo comentar revisar los comentarios visitar nuestra página web que aquí en la descripción del video siempre la colocamos y muy pendiente de toda la información de nuestro canal Dios me bendiga un abrazo gigante se les quiere mucho chao chao quédense mucho y nos estamos hablando en otros videos chao chao